Siempre se escucha con un robo, una pelota de polvo ojo, y así la trae a su pareja. También tenemos los pericanos, y al resto de ave, en la mañana, dale a buscar tu comida, dale a disfrutarse. A ver, ¿qué es esto? A la hora que voy a la escuela, abrí la sierra con una tijera. Parece una cigüeña. Sí, es parecida a la gaviota, pero es muy grande, ¿no? El tamaño de la tagata es enorme. Son muy veloces, con lo que el ave estos días son a las 1,80 y medio kilos pesan. Los negros son macho.